Nos vamos ahora hasta El Anchobe, el pueblo más envejecido de Vizcaya. Allí uno de cada tres vecinos supera los 65 años. Hoy, hemos estado con ellos. El Anchobe tarranas esindotu, katu, neure y herri maitea, naine que gorak. Erri di que derrazko mundu apaditu, neure tzako jo barik esindotaukitu. El verano tienes gente joven, en el invierno no. ¿O no hay sin gota esta? ¿O no os sigáis en la gota? Porque hay una tranquilidad de padre señor mío. ¿Titua? ¿Soy el 33? El 33, según los datos oficiales. El 90% me parece. No hay muchas personas mayores, claro. Pues realmente me sorprende, viendo la geografía del lugar, me sorprende que haya gente tan mayor aquí. Este es un ñorbe. ¿Es? ¿Qué chiquit chiquit? ¿Estás a ver con lo que hay gente que yo? Hombre, claro, me chunía, me va a cargar, me va a cargar. ¿Los jubilados que estábamos viendo están de lujo? Aparentemente, pero bueno, sí, un poquito sí. El arraigo a la pesca ha sido algo que ha marcado la historia del municipio. Y les preguntamos acerca de la conserva, y no precisamente del pescado, acerca de cómo se conservan en un municipio con semejante arquitectura. ¿Secreto? Subir y bajar las escaleras, la calzada. Porque precisamente el ancho que se caracteriza por esas cuestas, ¿eh? Porque subimos y bajamos. Y vosotros haces sobre el envío barriba. Ahora, en casa lo mismo. Sal y trichos, ahora danda, también se les... Yo creo que el sal y trichos le hace bastante efecto. El agua salada es lo mejor para todo. ¿También en invierno? Hombre, frío sí hace. Y esto es lo que mata las cuestas para las personas mayores. Nosotros nos decían que les ayuda incluso a mantener el tipo. Sí, claro. Si tienes que subir todos los días desde ahí a comprarla aquí a la única tienda que tienes. El anchobe es como el buen vino, un destino perfecto para quien busque tranquilidad. Ese es el aspecto que comparten también las personas que residen en este pueblo. Aunque lo cierto es que el marco incomparable y su gastronomía también son capaces de cautivar a cualquiera. El propio pueblo como es de bonito. Es que es maravilloso. ¿Vendrías a vivir aquí en el anchobe? Uf, sin pensarlo. Mira estas vistas. No se puede pensar ni dos veces. Ni dos veces. No se puede pensar 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 ni dos veces.